Hace mucho tiempo que venimos pensando en la idea de tener representantes de nuestra institución, bueno, con el profe Mauro, Mauro Irene, y bueno, yo, quien les habla, Lucila Ordóñez, vamos a representar el jardín. Bueno, se hizo una votación en la cual nuestros colegas pudieron participar y la idea es representar las voces de cada uno de ellos, llegar a acuerdos para ver qué decisiones tomamos respecto a los diferentes paros que van surgiendo y de este modo trabajar conjuntamente en pos de la educación pública. Bueno, como nosotros trabajamos con niños, también nos parece importante que se sume la comunidad de padres en general, ya tuvimos una oportunidad en uno de los paros que hicimos este año, donde nos reunimos en la calle Constitución y Moreno. Hicimos una intervención en ese lugar de la ciudad, donde pudimos expresar nuestra opinión respecto a la educación pública, respecto a cómo se está desvalorizando en cierta medida, y de alguna manera pedir por una valorización del rol de los docentes. Y además de esta cuestión de valorización del rol docente, a nivel particular del jardín, ¿cuáles son algunas de las cuestiones o inquietudes que surgen y que pueden estar ustedes llevando adelante como delegados? Bueno, entre las inquietudes, una de ellas de que no estamos reconocidos como preuniversitarios, nosotros votamos como graduados, entonces un reconocimiento desde ese punto de vista, luchar, que es una lucha que ya es histórica por un salario digno, y yo creo que todo esto también es un gran aporte para mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos y para enriquecernos mutuamente con los aportes de cada uno y ver cómo, a través de la suma de fortalezas, de diferentes propuestas, cómo podemos hacer un cambio en lo que es la educación pública y gratuita.